hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a decorar esta pluma para el día del maestro voy a traer este varios vídeos para el día del maestro porque pues podemos hacer muchas cositas para vender y bueno yo que hice yo aquí solamente de la parte de arriba como pueden ver le puse un poquito de pasta y le puse dos alambritos para que sostengan el diseño que le voy a poner en la parte de arriba ahora me voy a traer pasta en color negro puedes ir haciendo diferentes adornitos como manzanitas reglitas este lapicitos gusanitos colores diferentes para poder adornar vamos a extender más bien esta pasta vamos a hacer una bolita un cilindrito y vamos a aplastar y que quede delgadito y vamos a cortar en forma rectangular lo vamos a hacer a un ladito y nos vamos a traer hasta en color amarillo yo a este amarillo le puse un poquito de color ocre yo creo que voy a hacer un poquito más me traigo y pasta en color amarillo después le pongo me traigo el color ocre que es este de aquí y le pongo también una porción como que una cuarta parte de lo que pongas de amarillo o un poquito menos y también le voy a poner pasta natural y ya este me queda baja un poquito el tono del amarillo y rinde más la pasta y nos traemos el color ya integrado vamos a hacer una bolita un cilindro y vamos a empezar a extender pero que no quede tan delgadito yo creo que más o menos ahí ya vamos a dejar ahora vamos a poner a traernos el tono negro que cortamos ya y le ponemos un poquito de pegamento lo vamos a situar y vamos a cortar solamente un poquitito más del color negro ok ahora que vamos a hacer antes de ponerlo en mi pluma porque este va a ir aquí en esta parte yo ya había hecho por ejemplo esta tirita y la había dejado secar porque va a ser una regla entonces nada más le voy a poner un poquito de pegamento y pongo mi reglita ahorita con una pintura acrílica o con lo que tengas le puedes ir este ya poniendo y tengo los lápizitos estos mini lápizitos que hice que aquí en el canal tengo ya como hacer mini lápizitos y no en el próximo video por aquí voy a volver a hacerlos para este que más o menos se den una idea y vamos a pegarlos yo voy a pegar uno en cada lado y me va a quedar este pequeñín lo voy a guardar para otra decoración y vamos a poner una pequeña una manzanita y también con un poquito vamos a ponerle aquí un poquito de pasta en color blanco para que sea como su gis porque en la parte negra vas a poder escribir el nombre del maestro una dedicatoria o lo que tú quieras vamos a hacer el pequeño gis y lo vamos a pegar aquí ahora hacemos la manzanita súper fácil nada más de hecho voy a hacer dos hago una bolita aplasto un poquitito y doy la forma de la manzanita y le hago un pequeño orificio en la parte de arriba o una a ver no una porque si no dos se va a ver así muy poquito agarramos hacemos un circulito una gotita aplastamos en diagonal y le vamos a poner aquí en la parte de arriba para ponerle pegamento y el tallito nos traemos una mínima parte en tono verde mínima pedacito de pasta en tono verde y vamos a hacer dos hojitas súper pequeñas hacemos una bolita una gotita aplastamos ahora podemos también tomar un poquito de alambre no mucho vamos a quitar nuestra manzanita para que quede como que más así y ahora si le ponemos la manzanita para que quede ahí un poquito más fija ok que ya esté agarrada con el alambre ahora si bueno antes 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 me voy a traer pintura acrílica en color negro voy a traer mi plumón pero tú puedes hacerlo con normal con un pincelito y vamos a marcar como lo voy a hacer con color azul porque el color negro me parece que ya se acabó nada más voy a hacer unas líneas las líneas las líneas Gracias por ver el video.